La historia de Riolet Pero había sufrimiento, había. Y había que sanar también, había que hacer algo. Vergüenza, inseguridad de cantar ante un grupo de gente y presentarse como alguien que cantaba. Si a ese niño de 9 años que fui yo, alguien le dijera que 12 años después iba a cantar por primera vez en una cárcel, a mí me habría parecido un sueño. Entendí. El brazo de la tierra, el señor de la guerra, lo agarró la piedra. Para mí el arte no es algo meramente contemplativo. Es también una herramienta de transformación de las personas, de las almas. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Gracias. 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 Gracias.